Unas felicitaciones muy grandes, desde un primer momento este centro de exploradores ha nacido grande, aunque era con pistas langañitas, pero dando pasos muy firmes, muy seguros, sabiendo la meta que se había trazado. Por eso hoy, como lo han dicho, es un día muy grande, donde ya esta primera promoción de los de Quinto y también estos muchachitos que terminan su transición, felicitaciones a ellos y a ustedes padres de familia que siempre han creído, siempre han apoyado esta institución, Centro Educativo Exploradores, y Entre Ríos tiene gente para todo y todo esto es progreso para Entre Ríos. Muchas felicitaciones. Yo sé que desde la inspiración de Dios, desde la acción de cada una de las personas nobles como Él, vamos a permanecer durante mucho tiempo. Fuerte el aplauso para el presidente que va a tener en nombre de los tribunales hasta el año próximo. Henry, a quien aprecio muchísimo, me llevó la inquietud. Yo, como la Virgen, me sorprendí. Y me quedé como sin palabras y cuando fue como hablarle dije, no, 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 no soy digno. No soy digno y yo, vea, me sentí como una renita. Porque darle el nombre de uno tan cascarrabias, tan horrible, a una institución de esta, yo dije, no, no lo merezco. Más aún, tengo que ser sincero hasta a uno de mis superiores. No al señor obispo porque todos van a creer que fue al obispo. Pero a uno de mis superiores, esa noche yo lo consulté y le dije, ve, me proponen esto, esto y esto. ¿Qué me decís? Y eso fue como el que me acabó de impulsar a que dijera que sí, porque yo lo he hecho. Después te doy la respuesta, ¿no es cierto? Porque Henry, es una distinción muy grande. Es una distinción muy grande. Así la recibo, te agradezco profundamente. Y saben que siempre he querido muchísimo los sitios, las parroquias donde he estado y a todas y cada una de sus instituciones, entidades. Y siempre, desde el primer momento que empezó a funcionar el Centro Exploradores, nunca tuve nada contra Exploradores, no están viendo. Ustedes mismos han visto que mi actitud ha sido de apoyo porque Entre Ríos necesita todos estos centros. De todas maneras, les agradezco muchísimo una distinción muy grande y sigamos para adelante, que esto va a encarninar el progreso siempre. De pronto hay que quitarle el nombre para que se pueda seguir más por el progreso. No les pague pues. Muchísimas gracias. 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 Gracias.